En la provincia de Toledo han encontrado un conjunto megalítico que guarda ciertas similitudes con el de Stonehenge en Inglaterra. Si se confirma su antigüedad, sería el único monumento prehistórico de este tipo que se ha descubierto en toda la meseta. Un círculo de piedras levantado en el municipio toledano de Totanés podría tener entre 4.000 y 6.000 años. Este círculo de piedras es antrópico, lo ha hecho el hombre y ahora estamos intentando determinar en qué época. De momento los líquenes de las piedras parecen indicar que esta construcción conocida como cromlech es antigua, pero será la excavación la que determinará su verdadera cronología. Puede aparecer cerámica o puede aparecer otros objetos de vida cotidiana, industrialítica, pero también en el cromlech si está relacionado con un culto religioso pueden aparecer cualquier elemento votivo. El pasado 23 de septiembre, coincidiendo con el equinoccio de otoño, se celebró una visita guiada a este posible conjunto megalítico. La verdad es que ese día los asistentes que estuvimos en este evento pudimos comprobar cómo el sol se ponía por el oeste con una alineación muy precisa de dos rocas del cromlech que están especialmente diferenciadas porque están fuera de la estructura. Por tanto, todo parece indicar que el cromlech de Totanés guarda alineaciones astronómicas similares a las de Stonehenge con un objetivo bien definido. Básicamente para conocer sus épocas fundamentales en el año, es decir, cuándo sembrar, cuándo recolectar o cuándo se aproximaba la época de la recolección, cuándo empezaba el frío, cuándo empezaba el calor. Si finalmente se confirma la datación prehistórica de este cromlech, sería el único descubierto en la meseta y el más grande de toda España.